Aquí los señores acostumbran mucho tomar una bebida que viene del maguey del campo, el mezcal. Uy, pero para prepararlo es muy laborioso. El lugar donde se hace se llama palenque. Mi papá tiene uno, te voy a llevar para que lo conozcas. Tiene que estar cerca de un arroyo, ahorita te digo por qué. Ya llegamos en el palenque de mi papá, donde se hace el mezcal. Primero se busca el maguey en el campo. Este maguey que ven aquí es donde se saca el mezcal y nomás hay que quitar las hojas. Cuando se encuentra le quitamos las pencas, como le decimos nosotros, hasta dejar el puro coco. Después de cortarlo, se viene acá. O sea, lo ponemos acá y el maguey queda así limpio. Ya que se juntaron varios cocos, entonces lo llevamos al horno. Aquí en este horno se le echa leña, después se le echa las piedras, ya que esté caliente las piedras. Se le pone encima el maguey y de ahí se le tapa con palmas. Los cocos duran tres días para cocinarse. Después se mete en este hoyote para machucarlo con los mazos. Mira cómo lo hago yo. Se necesita mucha fuerza. Lo que queda se echa en estas tinas. ¿Ya viste de qué son? De la piel de lavabo. Tinas de cuero. Dicen que sólo así fermenta bien el maguey. Pues ahí se quedan como cinco días. Ya que está listo, este es el último paso donde se destilan mezcal. Se meten en estas ollas de barro, mitad juguito y mitad isle. Las ollas van arriba de la lumbre. Siempre deben estar calientes. Lo que ves arriba es un cazo de agua fría que siempre está corriendo. Por eso el palenque debe estar al lado del río. El alcohol de maguey se evapora por todo el calor que viene de abajo. Pero como no puede salir y además de arriba hay agua fría, se condensa y se hace líquido de nuevo. Son esas gotitas que van cayendo. Así, poquito a poquito, se van llenando las carritas de barro. Sabemos que el mezcal está en su punto cuando con el carrizo lo soltamos y aparecen las perlitas en el cazo. Y aquí sale muy buen mezcal. Porque como viste, todo es natural. Es el puritito jugo de maguey. Y aquí ya está listo el mezcal. Bueno, esperamos que te haya gustado conocer lo que hacemos en mi comunidad. ¡Hasta luego!